Y llegó el momento de nuestra Bombastic, que hoy día nos tiene una exclusiva. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nos va a contar? ¿Con qué información nos va a sorprender? ¿Será un romance? ¿Una ruptura? ¿Qué es Ceci Gutiérrez? ¿Se acuerdan que el otro día estábamos hablando precisamente del ingreso de Daniel Aránguiz a Tierra Brava y nos preguntamos todos, ¿qué pasará con el reencuentro con Luis Mateucci? ¿Qué estará pasando en esa relación? Sí, dijimos, ¡ah! ¿En ese trío? ¿Qué pasará? Y estuve reporteando y ya sé en qué está la relación de Daniel Aránguiz. ¡Ay no! ¡Me ha casado la guatita! ¿Qué habrá pasado? ¿Le sacaron la muro o no le sacaron la muro? ¿Qué hizo Chama cuando vio a Aránguiz ingresar por aquel portón? Solo les puedo decir que Daniel Aránguiz cumplió su palabra. ¿Se acuerdan que antes de ingresar dijo que ponía las manos al fuego porque Luis Mateucci iba a intentar reconquistarla? Sí, eso es muy correcto. Y lo cumplió. Porque así es. ¿Puso la mano al fuego? Luis Mateucci está haciendo todo lo posible por reconquistar a Daniel Aránguiz. A ver, vamos por parte querida Ceci. Lo primero que dijo Daniel Aránguiz es que ella iba a ingresar y que no iba a tomar represalias contra la Chama. Porque había pasado toda su vida peleando con las mujeres. Sí, sí. ¿Eso se cumplió? Cosa que tengo entendido que se ha cumplido, sí. Pero que en cualquier momento puede cambiar. Sí, porque... Porque obviamente la Chama la va a provocar. Obvio. Ya, pero ella partió bien. La segunda cosa que dijo es que lo que ella pensaba era que una vez que ingresara era evidente que Luis le iba a tratar de reconquistar porque le había pedido por lo leo como 28 mil veces y ella le había dicho que no. ¿Eso sucedió? ¿Apenas Luis la ve, deja botada la Chama y corre tras Daniela? ¿O empieza...? Sí, sí. Luis está literalmente corriendo tras Daniela. Sí. ¿Y la Chama? Que son patuones, hombre, oye. Y la Chama corre tras... Hasta ayer estábamos viendo a Luis decir que la Chama era el tipo de mujer que a él le gustaba, que la acomodaba, que estaba bien con ella, que no sé qué la cuestión. Bastó que llegara Daniela para que se le olvidara completamente y empezara a perseguir nuevamente a Daniela Aranjuez. Y la Chama, insisto, persigue a Luis. Es como una cadena de perseguición. Acuérdate que no todos saben que están con el otro. A lo mejor la Chama ya no sabe que está con Luis. Si tomamos como desarrollo de personaje, Luis Matucci gana en todos lados. Porque, a ver, evitemos esto de que Luis no sabe que Pamela Máximo, o sea, que Daniela, perdón, Máximo, hasta el 20, 19 de noviembre va a estar encerrada. Por lo tanto, Luis da todo el material de... Estoy generando los celos de Chama porque voy en busca de reconquistar a Daniela, que Luis también sabe y entiende, porque ha visto todos los portales los días domingos, de que Daniela es la gran esperanza de este reality tras salir de Pamela Díaz. Por lo tanto, Luis asegura las cámaras encima de él y se asegura una segunda temporada de su historia. Cuando Daniela salga, se asegura la continuidad de la historia entre él y Chama. ¿Cómo será? ¿Como enemigos? ¿Como amigos? Claro. ¿Saldrá Daniela como polola de Luis? Y de rebote, la Chama igual gana de rebote. Pero perdón, ustedes son muy mal pensados. ¿Ustedes creen que todo esto está planeado, que acá no hay amor real, no hay sentimiento de parte de Luis a Daniela Aránguiz? Puede haber un amor, un encantamiento real, sin lugar a dudas, pero también hay un deseo de seguir figurando y de generar un protagonismo en el reality. Estrategia, estrategia, estrategia. El reality es solo estrategia. Pero perdón, Daniela y Luis vienen de la vida exterior, de antes. ¿Cómo va a ser estrategia? Produce un triángulo precioso, porque mira, es que es sangre, sudor y lágrimas. Mira, súper simple, sale Pamela Díaz, la antagonista Pamela Díaz, ¿quién era? La Chama, la Chama con Luis Matucci. Entra Daniela Aránguiz y nuevamente se forma este triángulo virtuoso. ¿Por qué? Porque la gente va a echar de miedo Pamela Díaz, pero se encuentra en una pelea linda, que es, entre comillas linda, televisiva, entre Daniela Aránguiz, ahora con la Chama por Luis Matucci. Entonces, todas estas dos semanas, lo que tú decías, Mike, que entre tres semanas, hasta el de ingreso a Pamela Díaz, saben, tenés que alentir todo esto y finalmente va a aparecer como que Pamela Díaz no ha estado, porque finalmente, en estos momentos, actualmente, hay una pelea que es nueva, pero que mantiene súper vivo el reality. ¿Y quién más gana es Matucci? Lógico. Que él, con los buen personajes que puede llegar a ser, no estaba teniendo tanto protagonismo o por cosas más, como, positivas, de alguna forma. Entonces, ahora está jugando con una historia de amor que siempre vende. Esta historia es tan interesante, ¿cómo se va a ir desarrollando esta historia? Y además asegura que Daniela pueda volver en algún momento, porque ella dice, o lo que se sabe es que tiene que salir por el cumpleaños de su hijo, ¿no? Pero después podría reingresar, porque recordemos que ella renunció al programa que trabajaba. Claro, no tiene contrato. Entonces, ella sale del reality y se queda sin trabajo, por decirlo de alguna forma, en televisión. Pero, la brava, es que ahí la pregunta es, ¿por qué Daniela renuncia a Sona de Estrella? ¿Es por qué? Ahí está el punto, porque ella está apostando, al igual que Pamela Díaz, en continuar en Canal 13 de alguna forma. Viene el Festival de Viña, se llena de proyectos del Festival de Viña, los programas satélites, qué sé yo. Entonces, ella y Pamela Díaz están apostando a seguir en Canal 13. Acuérdense que la Pamela Díaz, en la entrevista a la revista Velvet, como que lo decreta. Dice, yo sé que en el verano voy a estar trabajando con un programa en Canal 13. Y siempre ha estado la idea de revivir alfombra roja en Canal 13. Y quiero que me inviten de jurado del Festival de Viña, dice. De hecho, a mí me llamaron. Me dijeron que fuera a ser el piloto. ¿Cuándo te llamaron? Hace como un año, nunca más me llamaron. Te ganaron el piloto. Por el Sona de Estrella no le va a renovar a Daniela, ya están buscando a otras personas, hay varios personajes que están ahí pasando para reemplazar a Daniela. Por lo tanto, aunque quiere volver, no va a volver. No, claro, porque en el fondo hay un contrato cerrado. Claro, ella renunció. Pero ella renuncia. A ver, perdona, pero la Daniela renuncia porque tiene que tener algo más asegurado. Más que tenerlo, es una apuesta que igual tiene validez, digamos, porque ella ha trabajado de distintas formas en el último tiempo. Canal 13 ha hecho cosas, ha sido invitada. Purgatorio. De hecho, en el purgatorio, en la sección que tenían del reality, la idea era que ella fuera una de las panelistas permanentes, pero en Zona Latina no le dieron permiso, entonces no pudo hacerlo. Ella fue solo al capítulo de Camilicia, porque ahí la habían invitado a los siguientes. Me gusta, quiero hacer una pregunta, porque para ustedes, cuando hablamos de Luis Matucci, decía que es el tipo más hábil del reality, porque hace un tiempo lo dijimos todo, o también lo dije, yo creo que más allá de hacer reality no tiene nada más, pero... Lo dijiste tú, hazte cargo. Lo dije yo, sí, lo dije. Ya, pero otros chicos reality que solo viven de eso. Claro, el tipo vive de eso. Perdón, yo insisto con que vi la Divina Comida y me cayó Reggio. Ya, pero por ejemplo es... Pero si no es pesado Luis. Mira, Daniel Aránguiz dice una cosa, dice, voy a volver, yo te apuesto que voy a empezar a cortejarme, a querer volver. La pregunta es, si Daniel Aránguiz va a volver con Risma Atucci. Yo también me preguntaba lo mismo. El gran ganador no va a ser Daniel Aránguiz, va a ser Risma Atucci. Pero si eso es lo que vengo a decir, porque van a volver, en el panel que cada uno dice lo que quiere y no escucha al compañero. Oye, hace un año iban a grabar un piloto de Alfombra Roja. De verdad. Pero a ver, ¿y con quién te llamaron para ese piloto? ¿Con quién te llamaron? Yo sabía de otro piloto antes. No, si no fue hace un año, fue hace unos meses. Ay, yo sabía de un año, fue hace una semana. No, 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 fue hace una semana. Nosotros partimos con Mauro, con Alfombra Roja, sí, efectivamente, sí, 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 sí. Y yo me mandé a cambiar el último minuto, sí, 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 sí. ¿Soldado que arranca? Sí, sirve para otra guerra. ¿No alcanzan a entrar al aire en Alfombra? No, yo soy muy esquiva a veces. No, no sé, ya no me acuerdo, Mauro se acuerda más que yo. Bueno, que hace mucho rato que estaba la idea en Canal 13 de hacer un programa, de hecho se había pensado en hacer un programa satélite, tal como el de ustedes, del reality de Gran Hermano. Que eso se lo perdieron, porque ha sido una tremenda oportunidad. Y no solo una oportunidad, sino una oportunidad económica también para sostener en proyectos. Como lo que fue encuentro cercano en algún minuto. Y la sección que crearon en el purgatorio era un poco piloto para ver si funcionaba el hacer, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene, no funcionó en el purgatorio. De Tierra Brava, además que Tierra Brava vas a tener durante cuántos meses más. Si recién está entrando Angélica Sepulveda, hay historias nuevas con el hijo de San Luis, con Nicolás de Bolavarrieta, que entra también allá. No, el final de viña. La mano. Es que yo creo que van a tener que terminar y después hacer un Tierra Brava 2, o una especie de Tierra Brava de El Amor que Cosechas, como estos subtítulos de la trilogía de reality. Es decir, lo que está contando el día, lo vamos a ver en tres semanas más. Un mes. Un mes más. Sí, mira, después de ver esa teleserie en mega que duró como tres años, que los muertos resucitaban, Verdad Oculta, tú puedes decir que un reality te puede durar el mismo reality tres años. Era muy buena Verdad Oculta. ¿Y duró cuántos años? Yo no veía Olas Chiles porque veía Verdad Oculta. Debo reconocértelo. Yo no veo Gran Hermano, veo Tierra Brava. ¿Cuántos años duró? ¿12 años, 10 años? Por eso te digo, perfectamente lo tienen. No, es que estás viejo. Tierra Brava puede durar todo lo que sea necesario. Marzo, y la gente ya asumió que está desfasado, y es como una teleserie, es como ver cualquier teleserie. ¿Qué se le damos acá? La Turca, que apareció ahora. ¿Ah? Tierra Indomable. Es como ver Tierra Indomable. Exacto. No sabes que está grabado. Michael, como si me fue la pregunta que te iba a hacer recién, es que me estaba... Sí, esto le sentía hoy día. El panel sin memoria. No, pero que eso le pasa por llamar gente mayor, pues. Es responsabilidad. ¿Qué esperas si uno ya se le olvida la gente? Yo te estaba preguntando, lo que te quería preguntar, si tu aprehensión era por Viña del Mar. Tú quieres, como que estás hablando recién, tendría que terminar Tierra Brava para hacer una parte 2, tú dices por el Festival de Viña. Ah, lo que pasa es que las fechas que se manejaban originalmente, o sea, las segundas fechas que se manejaron, ya no las originales, era justamente que terminaba el reality para entregar la posta del Festival de Viña. Recordemos que esa semana es el último festival de Canal 13, es el último festival de TVN en conjunto. Hoy día ya se presentó toda la parrilla con Julia. Por favor, regálenos, entradas para el día domingo. Faltan los humoristas. Oye, vamos a comprarlas. Nosotros no andamos pidiendo regalos porque nosotros somos... Nadie nos coimea y nadie nos compra. Eso. Vamos a hablar de los nombres de los confirmados también, porque hoy día apareció toda la parrilla, pero hay algo que yo no puedo dejar de decir. Imagínate Festival de Viña. Y aparecen los participantes. Sí. Los traes de Perú, como lo hicieron con los machos. Y también con... Mauro se va a acordar, nosotros estábamos en el 13 en esa época, no me acuerdo con qué reality, también llevar a los chicos reality una noche a Viña. Lo hicieron muy bien. Con la fama. Claro. Entonces, hacer eso mismo. Acá, uno, pobre TVN, porque TVN va ahí como a la segunda. Recordemos que este canal 13 y TVN es precisamente... Ayana Karkuro. Comparten... Ayana Karkuro. Y esto llegan a los chicos reality. Pero, ¿te puedo apostar que el reality sigue hasta marzo? Sí. Y además, yo... Solo para terminar de responder. Marzo a Dios. Esa era la fecha que se manejaba. Apostemos. Acá en este programa apostemos ya. Amiga. No, amigo. No voy a apostar. Es que... Yo quiero estar... Era antes del festival de Viña. Ahora, ¿lo pueden alargar y dejar en pausa esa semana? Puede ser, si al final todos están cambiando, pero ojo, que no van a tener la tribuna que tuvieron ese año a ir a la Consuelo y a Yemi's Pop más menos en ese tiempo para tenerlas de panelistas justo en la movida. Esa tribuna hoy día no la van a tener porque el programa satélite es conjunto de TVN con Canal... Qué buena canción. Con Canal 13. El escenario del festival de Viña del Mar no lo pueden usar para que los personajes desfilen. Estoy diciendo, en la gala, su pantalla, en el matinal. No tienes por qué compartirlo todo con TVN. Sí, los programas de la tarde. No es lo mismo, ¿cachai? No es la misma tribuna.